A unos días de que inicie el debate entre los candidatos a la gubernatura de Veracruz, las cosas se ponen interesantes. Esto servirá para que los siete aspirantes a mandatarios estatales contrasten sus propuestas, aunque las cosas ya están ardiendo ya que los Yunes están dando de qué hablar. El candidato Héctor Yunes llamó a su primo hermano y también candidato Miguel Ángel Yunes, pederasta y corrupto. Sin duda esto se va a poner muy bueno y estaremos al pendiente de estos siete candidatos el próximo domingo a ver de qué cuero salen más correas. ¡Gracias!